El espacio que llevamos esta noche yo creo que debe ser. En primer lugar quiero mandaros un exclusivo abrazo de la alcaldesa de Cartagena y dar por reproducida los saludos a todas las personas que esta noche han traído desde el presidente de la señora regional, presidente de la República General de la República, la señora directiva, señores y señores. Siempre, casi siempre suelo decir lo mismo, pero es que me gusta a veces también repetirlo. Uno por su condición de concejal de deporte tiene que asistir a esos actos. Y evidentemente este lo hago en mi doble versión, pero quizás con más cariño como socio o no que quizás como concejal de deporte. Yo creo que el cariño que me tenéis, yo creo que en mutuo, tanto de mí como de mi señora, creo que prácticamente en una o dos ocasiones que por cuestiones personales no pude asistir, estar con todos vosotros y para mí esa es la satisfacción que he podido compartir esta noche en este acto tan entrañable que es para el club Albacorra. Decía José Zorrilla que vive siempre en grandeza cuando hayas personas que nacen siendo grandes. Y digo esto porque decías al principio, Pedro, que este año no era tan numerosa el acto, el tema de la crisis. Yo creo que la grandeza de un club no lo hace la multitud, sino lo que se hace en sí el día a día. El que estés implicado con la sociedad, el que tenéis esa buena colaboración con la sociedad de vecinos, en este caso con Ciudad Jardín, con el presidente del club náutico, como puede ser también el club náutico del club de recatas de Cartagena con su presidente, con colectivos como Astus y Prolan. Creo que eso es lo que hace grande a un club y al trabajo diario vuestro día a día. Quiero deciros que esto que veis aquí, o sea, mejor es el trabajo de 365 días. Esto es club con una familia, un día es el presidente uno, otro es el tesorero y viceversa. Pero de nuevo lo que existe es siempre camaradería. En época de crisis también es importante agradecer a todos los sponsors que siguen el día a día colaborando con este club. Con este club que ya se ha hecho grande en tiempo, en años, y que de luego visto los resultados y con esa semilla de jóvenes que hemos visto esta noche aquí coge el premio, yo creo que el futuro está más que asegurado. También quiero agradecer a los medios de comunicación, en este caso y presente, a la Z Cartagena y a Sport Cartagena, a las personas de Guillermo Jiménez y Pedro Caparrof, y su hijo también, de la emisora de Radio ZFM, pues el que esté implicado también con deportes, no tan mayoritario, pero que sí necesitan de esa ayuda, de esa difusión como es la pesca. Nada más. Próximo ya a las fiestas navideñas, pues deseando a todos unas felices fiestas. Y quiero terminar con el vivo grito que empezaban antes de mi alocución y que ha sido coreado por el programa ASPUR. ¡Viva la Albuacora! ¡Viva! ¡Viva la Albuacora! ¡Viva! ¡Viva!